Inmovit al sol y el atardecer sentados solos frente al mar Besándome y yo besándote Desfrutamos de un momento especial Ay, 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 ay Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Yo soy el agua, tú y yo Sin ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes, yeah Como tú no vestiste nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte, mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua Y quiero abrazarte, mi amor Besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Ay, 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 yo Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 yo Aprovechemos que ya se escondió el sol Me gusta sentir arena en tu piel cuando me toca Noel Y a la vez es sol cayendo Tu boquita rica sabe mierda y no me puedo contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo, estamos hasta el amanecer, solo tú y yo El sol y el atardecer, sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutemos de un momento especial Ay, 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 ay Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Aprovechemos que ya se estoy en su Yo, Rochon на top de self N.I.C.K. Niki, 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 yeah You know we keep it global, not local Combination for the nation Gero a chamana Shogi Parruco Charo Torres From my album, fire for music This is the car can be in the summer yet